Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en esta cuenta real, tal como ven. Tenemos una meta que queremos llevar la cuenta hasta los 500 dólares, el 100%, ¿ok? Usando la plantilla millonaria, plantilla THB Tricks. Y aquí trabajamos con cuentas en el Broker Ramatray, tenemos un grupo de traders, y si tú quieres ingresar, la cuenta es con 500 UCB, ¿ok? Con el link que les damos, ingresas al grupo de trading, o también puedes ir a Zulutrade para automatizar. Mira, esta cuenta tiene desde más o menos julio, y bueno, pues como ven, estamos haciendo compras y ventas aquí. Tenemos en cripto casi 230K invertidos, hasta post-hally buscamos triplicarlo, y pues esta cuenta la tenemos ya, como ven, operando, y estamos aquí, ¿no? Casi las operaciones hasta la fecha actual. Por ejemplo, pongo esto, vamos a ver aquí, este es el historial, como ven, de la cuenta, ¿no? Así la tenemos en este momento. Pues estamos buscando sacarle un 100%, como les vengo diciendo, a la cuenta. Así que vamos a ver las expectativas, hubo mucho movimiento, como ven, en el mercado, ¿ok? También damos indicaciones en los grupos de trader, si quieres acá ingresar. Y vamos a ver, pues, el día lunes cómo se dan los movimientos, pero el euro dólar, pues aquí tuvo movimiento muy explosivo, bueno, explosivo es poco. Fue muy violento, casi las noticias, no miras, no agrícolas, que fueron en contra del dólar, movimiento de subida, de caída, y como ven, pues, hay que tener mucho cuidado cuando hay noticias, el mercado se puede ir para arriba, se puede ir para abajo, entonces, este, hay mucho cuidado. Como ven acá, pues, por acá tenemos todavía una operación abierta, y el mercado, pues, tuvo mucho, mucho movimiento. Fíjense que estábamos aquí, vamos a estar buscando el lapicero. Miren, por ejemplo, casi toda esta zona, luego de las noticias, el mercado subió, nos mostró un jarami, y luego el mercado, pues, de ahí empieza a caer, ¿no? No caer, este, rápido. Después de esto, el mercado cae, y genera, pues, patrones de caída. Fue, como les dije, un movimiento violento. Entonces, este, pienso que estos movimientos son productos, pues, de noticias no, no minas no agrícolas, que por lo general, pues, tienen un impacto extremadamente violento. Así que tienes que siempre tener mucho, mucho cuidado a la hora de operar, ¿ok? El mercado se cayó, como ven, 15 minutos, y luego se mantuvo el rebote del precio. Entonces, este, tanto el euro, y por acá tuvimos estos activos de Nasdaq, que fueron más violentos, hizo caer el bitcoin, hizo caer casi todos los activos de acciones. Entonces, como ven, una única entrada en los mercados de índices, que vimos aquí, con este tipo de patrones, que vamos a hacer otro video, explicando un poco esto, pero quiero que vean cómo los índices también cayeron, rápido. ¿Ok? Vamos a explicar un poco patrones de movimiento. Acá tenemos solar franco, aquí dólar, dólar cat, ¿ok? Acá movimiento en el oro, casi todos los dólares tuvieron movimientos de caída extremadamente violentos, tal como ustedes están viendo, ¿ok? Movimientos muy fuertes. Entonces, esta es la proyección, ¿ok? Cualquier pregunta que tengan, tenemos grupos de trading, y nos escriben para les toda la información, ¿ok? En el grupo de Forex Trade, con Avatrad.